¡Para! Pero calmate, por favor, y explícame qué pasó. Explotó todo. Los peluqueras y el plomero nos recagaron el negocio. ¿Qué nos van a joder el negocio, esos dos, boludo? Por favor, te podés quedar tranquila. ¡Ahora me vas a explicar! ¡Para, para! ¡Me vas a explicar qué es esto! No podés hacerme caso a mí, ¿no? Que yo la sé. ¿Qué es esto? Después te llamó, ¿está claro? ...de las operaciones en parte Patricio. Una cámara junta firmó a los cabecillas mientras desarrollaban una verdadera práctica. ¿Me querés decir qué mierda es esto? ¿Eh? Claro, que creo que el perfil izquierdo no es algo demasiado favorecido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Usted? Encantada. Y bueno, un poco preocupada porque realmente Johnny no es un chico, ¿no? De hacer esas cosas, de pelearse ni acá ni en el otro colegio, en ningún lado. Mirá, Johnny llegó hace poco al barrio y se integró bien. Bueno, y vos y a Jonathan lo viste, parece un encanto, ¿cierto? Sí, es divino. Bueno, ¿por qué no charlamos un rato? Bueno, está bien. Gracias, Mónica. No, no. ¿Pasa por ahí? Yo voy. Sí, es divino general. ¿Todo bien? En términos generales, sí. ¿Nos vemos? Hoy no puedo. Tengo una reunión. Yo también. Bueno, mañana. Hasta luego. A vos siempre te gustó. Ahí nos adquiramos una casita en la playa lejos de todo. ¿Y qué haces ahí parada? Por favor, anda a buscar a los chicos. Ayuda, carajo. Yo con vos no voy ni a la esquina. ¿A qué? Pero pará. ¿Qué me tenés que hacer todo yo? No, no. Con lo que hiciste ya es suficiente. ¿No querés ir a buscar a los chicos? Bueno, yo busco a los chicos. Te pido, por favor, armá la pareja. Que nos vamos. ¿No entendés? Yo no me voy y me voy a ir a casa hasta que no me explique. ¿Qué mierda está pasando acá? Pero no lo puedo creer. Bueno, de todas formas, acá lo importante es que tratemos de ayudarlo a Jonathan. ¿No es cierto? Usted como mamá, yo como terapeuta. ¿Qué le parece? Dígame, ¿en este último tiempo Jonathan tuvo algún cambio de actitud en la casa? No. Bueno, en casa hubo unos movimientos. Así que no es que lo haya descuidado, ¿no? Pero tampoco le presté mucha atención. Bueno, por lo menos lo reconoce. Porque hay madres que ni siquiera eso. ¿No es cierto? Cuando un chico se pone violento, en general es porque en algún lugar hay violencia. Y estoy diciendo en algún lugar de la casa. Sí, pero a veces es difícil mantenerlo al margen de ciertos problemas. Cierto. Absorben todo, ¿no? Sí. Te voy a hacer una preguntita. ¿Estos problemas que Jonathan está teniendo, o estas cosas que le generan tanta incomodidad, puede ser que tengan que ver con el padre? Sí. Ahí está. ¿Ustedes viven juntos en este momento? No. Es que yo estoy tratando de recomponer mi familia, ¿no? De volver con mi marido, pero no sé, no sé. Apareció una mujer y fue la que se llegó al nene del colegio hace unos días, por unas horas. Ah, bueno. Ahora entiendo un poco más, entonces. Sí, sí. A partir de ahí todo, no sé, todo empezó de mal en peor y... No sé, no sé. Yo traté de volver con Ricardo porque pensé que de esa manera yo le hacía bien a mis hijos, pero, no sé, pienso que algunas veces uno trata de hacer las cosas bien y salen mal. Yo, no sé, perdóneme que me ponga así. No, está bien. No tiene que pedirme perdón a mí. ¿Sabe? Y si usted necesita de su hogar, se me parece muy bien, hágalo. Bueno, gracias. Yo lo que menos querría en la vida es afectar a mis hijos, pero no sé cómo evitarlo. Si usted me lo permite, me gustaría ayudarla. ¿Qué tal? ¿Pasa, Mónica? ¿Cómo estás, querida? ¿Pasa? Bien, bien. ¿Qué tal, Mónica? Ah, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? ¿Qué tal? Muy bien, ¿vos? Sí, sí. Ah, eh, haciéndote. Esa es Julia. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un poco tarde, Diego, perdón. No, está bien, Mónica acaba de estar. Hola, ¿qué tal? Pero igual, mientras podemos ir tomando un cafecito, así esperamos. Eh, mira, ¿qué tal ya? No, todavía no, pero estará por llegar. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué les parece si nos sentamos y empezamos a hablar, no? Así no perdemos tiempo. Ah, por fin en casita. Ay, no, me voy a bañar a ver si me relajo un poco. ¿Quieres que te acompañe? No, la verdad, bueno, prefiero que me hagas unos mates y nos tomamos con los algo. Yerba no hay. No. Yerba no irá. No. Yerba no irá. Ambie no. Ambie... Ambie no. Ambie no. Ambie no. Ambie no. Ambie no. Amén. ¿Sí, Ricardo? ¿Ya lo pensaste? Sí. Y me di cuenta que no me quedan posibilidades. ¿Entonces? Entonces no te voy a poder dar el gusto. No entiendo, yo creo que fui clara con vos. Bueno, yo también fui muy clara. No queda otra, ¿entendés? No queda otra. ¿Qué pasa si estás enfermo? ¿Vos me querés destruir a mí? Sí, sí, sí. Pero yo te voy a recontra destruir porque soy un hijo de mi puta, Ricardo. Yo no me voy a ningún lado. ¡Bajá del auto, tomátenla, tomátenla, la puta que te parió! Ricardo, te voy a hacer la vida imposible. ¿Qué vas a hacer la vida imposible? ¡Vas a ser un infierno vos, tu vida, tu puta mujer y tus hijos! ¡Voy a quemar, te dije que voy a quemar! Volvés a meter a mis hijos y te quemo la reputa que te parió. ¿Entendiste? ¿Entendiste de qué te reí? ¡Clarada! ¡Mátame, mátame, cagón! ¡Mátame, dale, a ver si te anima! ¡Mátame! ¡No voy a hacer mierda, no dejar a cajerita, no voy a tutura! ¡Sorita! ¡No quiero pensar! ¡No, no quiero pensar! Los seguidores del mal nos acosan. ¡Sí! ¿Quieren que perdamos nuestra fe? ¡Sí! ¿Quieren que abandonemos nuestra cruzada de solidaridad y de amor? ¡Sí! ¿Quieren destruirnos? ¡Sí! ¿Lo vamos a entregar? ¡No! ¡No! Somos víctimas de un plan macabro. ¡Sí! Nos susurran al oído ese plan macabro. ¡Sí! Nos incitan. Nos incitan. Nos provocan. ¡Sí! Nos provocan. ¡Sí! ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué? Porque quieren apuñalarnos con la espina de la duda! ¡Con la espina! ¡Sí! ¡Vamos, Beto! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, carajo! ¿Nos vamos a entregar? ¡Sí! ¡No! ¡No! Porque no, los manuelistas no se entregan. ¡No! Los manuelistas somos fuertes. ¡Sí! Somos sabios. ¡Sí! Somos grandes. ¡Sí! ¿Por qué? ¡Sí! Porque el Señor está con nosotros. ¡Sí! ¡Aleluya! 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 Hermanos, agárrense de las manos. Unos a otros. Ustedes también. Y contigo. Que juntos podemos llegar a donde jamás hemos ido. ¿Nos vamos a entregar? ¡No! ¡Alto! ¡Está todo lo tenido! ¡Rexistamos! ¡Rexistamos! ¡No bajemos los brazos! 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 Hay un acto de violencia en la fría madrugada que no escapa en la conciencia del que pega sin razón. Vuelan palos por el cielo y en el suelo buena gente y aterrada por el miedo va perdiendo el corazón. ¡Toma! ¡No bajemos los brazos! 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 ¡Gracias!